¿Quieres conseguir este casco Kabuto festivo totalmente gratis? Tiene efectos de partículas. Para obtenerlo, ingresa al link que te dejo en descripción y en el comentario fijado. Le das al botón verde que dice comprar. Al final, en obtener ahora. Felicidades, ya tenés este sombrero festivo. Recuerda tener la sesión de Roblox iniciada o no te va a dejar. Estará disponible hasta el 8 de mayo, así que no te tardes en reclamarlo.